Un tribunal judicial de Washington rechazó la demanda presentada por la aseguradora italiana Sasse contra el Estado paraguayo. Los italianos reclamaban una deuda ilegítima generada por el ex-cónsul paraguayo en Suiza, Gramón Berres, durante la dictadura astronista. Esta es la primera vez en 140 años que Paraguay gana un pleito internacional. Paraguay era considerado un moroso a nivel internacional por no querer pagar una deuda que sabía que no existía y ahora, luego de 30 años se pudo solucionar. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.